Y desde el estado de Oaxaca, mandamos esta chilenita a todos nuestros paisanos, tierra donde la fe nunca muere. Y es el Junior de la Sierra, y Hernán Díaz y su estilo musical. No importa que lento vayas, lo importante es que nunca te detengas. Música Y bien me lo decía mi abuelo, un mundo sin música, es como un cuerpo sin alma. He, 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 hey! Música Desde muy lejos, he venido. Música Para conquistar tu corazón, con esta melodía. Música 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 Yo no vengo para competir, yo vengo a mostrar mi talento y alegrar corazones. Música 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 Música